A ver si te están pasando por eso, ¿conoces el estudio de un ánimo? Que son los que se encargaron del diseño de gráfico que hay en las películas de arte. Entonces se han creado cosas que has visto por primera vez, y claro, eso es una película de arte. Como por ejemplo, el diseño de la paleta de la luna. Aplausos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.